Mami ha cambiado la situación, la cosa está cabrona, nos va mucho mejor Hay muchos carros nuevos, mucho sexo y alcohol Y ahora las discusiones terminan tu ajena en el mundo Ya no vivimos con tu ma y tenemos apartamento Todo en aumento, ahora es un vacilón Cosa de la vida es un vacilón Pide lo que quiera Todavía me acordé de los tiempos de antes cuando me tiraba pa'l instituto de banca Cuando bajaba en bicicleta pidiendo pesetas, todo feliz en chancla Ahora andamos en el merch, automática y mami fue palanca Dicen que parezco un bichoteante con el cadenón pero sin el ancla El día que nos vayamos a cazar pa'l carao firmar capitulaciones Porque si te bailes lo llevas todo el año que viene voy a tener patrán dos melones Gracias a Dios por la bendición, llamo a la vieja pa' que me eche la bendición Voy a apagar el celular que estoy en el avión El viejo dice que le gusta mi última canción Mi sobrinito fronteando en la escuela, todos los días tenés nueva no gastar la suela Pa' arriba le duela al que le duela, cuida a tu hermanita también tu abuela Cuenta conmigo hasta el último día, si me muero el nombre tuyo está en la regalía Los chavitos de la barbería, no te olvides de lo mucho que yo te quería Cuando sufrimos tenemos todo el bolsillo mejoro, tú me aguantaste todo, ahora es un vacilón Cosa de la vida es un vacilón, pide lo que quieras Ya no vivimos con tu mai, tenemos apartamento, todo en aumento, ahora es un vacilón Cosa de la vida es un vacilón, pide lo que quieras Me acuerdo de esos días que te decía tu madre, que estar con alguien sin trabajo no era saludable Ahora me llama todos los días para saludarme, que soy su yerno favorito y que quería contarme Son cosas de la vida, antes estábamos a pie, y ahora tenemos cinco carros y guaguas como diez Lo importante mami que te mantuviste fiel, ahora goza el futuro, que ya no estoy pa' ayer Es lo mismo, ahora nos aman en la calle No seas celosa, sin ellos no fuéramos nadie Gózatelo pero no lo sale Es lo mismo, ahora nos aman en la calle Ay no seas celosa Sin ellos no fuéramos nadie Gózatelo pero no lo sale Ya no sufrimos, tenemos todo el bolsillo mejoro Tú me aguantaste todo, ahora es un vacilón Cosa de la vida es un vacilón Pide lo que quieras Ya no vivimos con tu mai, tenemos apartamento, todo en aumento Ahora es un vacilón Cosa de la vida es un vacilón Pide lo que quieras Bro